¡Te carguen cuero! Vengan todos a bailar El tumbador se va a botar Cuando escucha la clave pone todo el mundo a gozar ¡Fuero, fuero, na' más! ¡Fuero, na' más! Vamos a sonar la conga Vengan todos a bailar ¡Fuero, na' más! ¡Fuero, na' más! Tomio, libencia y su banda Ya lo viene a deleitar con los cueros ¡Fuero, na' más! 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 Riqui, tiqui, pan, 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 parán ¡Fuero, na' más! ¡Fuero, na' más! Aquí llega un papi fuente, que lo viene a deleitar tu verás ¡Come papi! ¡Come! ¡Puelo Zama! ¡Puelo Zama! Caballero escucha gallego, que viene echando candela en la conga ¡Puelo Zama! ¡Puelo Zama! Y ahora el rey del timbal, que ya no tiene rival ¡Echa en él! ¡Por favor! ¡Puelo Zama! ¡Puelo Zama! ... Grado流 Y vuelo otra vez Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.